Buenas noches, primer día de diciembre y ya tenemos que registrar las tragedias por la pólvora. En este caso, la víctima es un bebé de un mes que sufrió graves quemaduras. Esto ocurrió en Medellín, donde una vez más se cumplió la tradición de la alborada, que dejó en total seis quemados. Ismael Tobón, los saludo, por favor cuéntenos cómo está el bebé y las demás víctimas. Hola Mateo, buenas noches. El bebé se encuentra bajo pronóstico reservado en la unidad intermedia del barrio Belén, aquí en la capital antioqueña, mientras los otros cinco lesionados con pólvora se encuentran en distintos centros asistenciales de la ciudad. Estos hechos se registraron en Medellín, en Guarne y en el municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburra. Una celebración en la que festejaban un mes de nacimiento del bebé terminó en una tragedia por cuenta de la pólvora. Con un volcán, este tiene contacto con el helio de las bombas y eso aumenta la conflagración y eso hace que se aumente la exposición a esto. El bebé está bajo observación médica en una unidad intermedia de la ciudad. Este bebé se encuentra hospitalizado con lesiones en el cuerpo y en su cara. Las autoridades activaron un código de infancia y adolescencia para determinar la ruta de atención. Es el primer menor de edad lesionado con pólvora en Antioquia. Y es que no solamente los que resultaron quemados con pólvora eran quienes manipulaban estos artefactos, sino también espectadores. Conocimos la historia de una joven de 23 años de edad que actualmente se encuentra recluida en una clínica de Medellín, en la clínica CES de la ciudad y está a punto de perder su ojo izquierdo. En los videos se ven los excesos de pólvora durante la noche de Alborada, en Medellín. Por la irresponsabilidad de otros, William Gallego tiene a su hija de 23 años en una clínica con una lesión grave en su ojo izquierdo. Y en la salida de allá ella le echó mano al casco de la motico cuando la impactó un volador en el ojo, directo al ojo. La joven se encuentra en tratamiento especializado con pronóstico reservado. Una situación muy delicada porque estamos hablando de una persona joven, completamente vital, la cual va a quedar muy probablemente con unas secuelas, tanto físicas como psicológicas, que van a impactar en su calidad de vida. En la ciudad hay alerta por el incremento de quemados. No ha finalizado el primer día del mes y ya son seis las personas lesionadas por manipulación de pólvora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!